Y yo es mi nari, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Desde que tu te fuiste yo estoy más bueno y te voy más feliz 1, 2, 3, te fuiste, 1, 2, 3, te fuiste, 1, 2, 3, te fuiste Y como no me tienes a mí, te jodiste Y ahora, me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esa parte mueva la cepa No Muevela, 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 mueve